El que fue último monarca absolutista de España, había iniciado su reinado en 1808, en vísperas de una guerra, y lo termina dejando a la nación en puertas de otro enfrentamiento, pero esta vez entre españoles. Mientras su cuerpo es enterrado en el escorial, su hermano don Carlos, que no reconoce a su sobrina Isabel como nueva reina, se autoproclama rey y se subleva. Sus partidarios, llamados los carlistas, se levantan con él. Comienza así la primera guerra carlista, que desgarrará al país durante los siguientes siete años. María Cristina, viuda del rey Fernando VII, pasa a ser reina regente, hasta que su hija Isabel, que en ese momento tiene tres años, llegue a la mayoría de edad. La reina gobernadora, que hereda de su marido todos los poderes del Estado, necesita salvar el trono de su hija y hacer frente a los carlistas sublevados. Para lograr ambas cosas, busca el apoyo de los liberales. Para formar el gobierno recurre a los viejos liberales que en su día participaron en las Cortes de Cádiz y que ahora son moderados. Los liberales, por su parte, colaboran con la reina, con la esperanza de poder poner en marcha su propia revolución. Es decir, convertir la monarquía absoluta en monarquía constitucional. Y reformar a fondo la estructura económica de España, para que el país pueda equipararse al resto de las naciones europeas. ¡José! ¡José! ¡Toriet, ajantzi eskapulario! ¡Etsazu beñenekendu! Con el pretexto del pleito sucesorio, se enfrentan en el campo de batalla dos visiones de España. Dos formas de entender el Estado, el gobierno y la sociedad. En un bando, pugna por imponerse la idea de la monarquía tradicional, representada por el infante don Carlos, respaldado por la intransigencia religiosa del clero rural y de los campesinos de Cataluña, Aragón, Valencia, Navarra y las provincias. A la batalla, a la lucha. Hay hierro más que abundante aún en nuestras montañas y madera más que suficiente en nuestros bosques para armar vuestros brazos. Y así anodadar al enemigo que levanta la destructora tea del incendio sobre el hogar en el que visteis morir a vuestros padres. En el otro bando, se alza la idea de la España liberal, heredera de la Ilustración y las Cortes de Cádiz, que cuenta con el aparato del Estado, con el apoyo del ejército regular, con el entusiasmo de la burguesía y con el favor de la nobleza. ¡Va por esos bastardos! ¡Vamos! En vista de que la guerra empieza marchando bien para los carlistas, El infante don Carlos decide tomar Bilbao en contra de la opinión del general en jefe de sus tropas, Zumalacárregui, más partidario de lanzarse sobre Vitoria para luego poder dirigirse hacia Madrid. El asedio a la capital vizcaína comienza en el verano de 1835. Con el sitio de Bilbao se pone de manifiesto el resentimiento de las gentes del campo hacia las de la ciudad. Las tropas carlistas, en su mayoría formadas por campesinos, ven a las ciudades como el refugio del liberalismo responsable de todos los problemas que padece el mundo rural. El alzamiento carlista se afianza, además de en el País Vasco y Navarra, en otras zonas de España, Aragón, Cataluña, Castilla, Galicia o Extremadura. En la zona de Levante, en el Maestrazgo, surge otro caudillo carlista, Ramón Cabrera, que además de asegurar la zona para los carlistas, se hace tristemente famoso, por el grado de violencia que desata después de que su madre sea fusilada por el ejército liberal. El mundo va a temblar. La sangre correrá hasta pasar por encima de esos montes. Todo un lago de sangre. Y yo ahogado en ese lago. Escriba, orden general. Formará toda la división en el acto. Se distribuirán compañías por todos los pueblos de las inmediaciones. Se pasará de huello a todas las familias de los cristinos hasta la cuarta generación. Cuarenta días de de huello. Pena de muerte al que no cumpla esta orden. El asedio de Bilbao, defendida con uñas y dientes por las milicias locales, se cobra inesperadamente la vida del general en jefe de las tropas carlistas. Fumala Carreri muere a causa de las heridas recibidas en una pierna, mientras observa el combate. Los carlistas levantan entonces el asedio. Al año siguiente lo intentan de nuevo. Esta vez son las tropas liberales al mando del general Espartero, quienes después de ganar la batalla del puente de Luchana, liberan la ciudad. Después de fracasar en los dos asedios de Bilbao, los carlistas cambian de táctica. Ponen en marcha varias expediciones militares que penetran en territorio enemigo para alentar el alzamiento de los partidarios de Don Carlos. La más famosa de esas expediciones es la encabezada por el general Miguel Gómez, quien al frente de tres mil hombres recorre en seis meses toda España, desde Vizcaya hasta Cádiz. La expedición se salda sin éxito, pero el hecho de que se haya podido realizar evidencia el escaso control que el ejército liberal ejerce sobre el territorio nacional. Los carlistas continúan con sus expediciones. El propio infante Don Carlos encabeza la llamada Expedición Real, que en el otoño de 1837 llega hasta las puertas de Madrid después de haber marchado sobre Aragón, Cataluña y Valencia. Se proponen tomar la capital de España. La amenaza carlista es en esta ocasión lo bastante seria como para poner realmente en peligro la supervivencia del Estado liberal. Para evitar la desmoralización popular y dar confianza a los madrileños, María Cristina, la reina regente, se pasea en su carroza por la ciudad y visita a las tropas que la defienden. Al final, el pretendiente Don Carlos no se atreve a forzar la entrada en Madrid y ordena la retirada hacia el norte. Pero esta decisión suya provoca una gran crisis interna en el carlismo, que se divide entre los partidarios de buscar una salida pactada con el ejército liberal y quienes defienden que hay que seguir con la guerra. Dos años más tarde, en 1839, acaba imponiéndose la facción encabezada por el general Maroto, jefe supremo del ejército carlista, quien manda fusilar a los generales que no están de acuerdo con el fin de la contienda. La primera guerra carlista acaba en el norte con el llamado Abrazo de Vergara entre los dos jefes militares enfrentados, Maroto por los carlistas y Espartero por los isabelinos. El general liberal se compromete a pedir al gobierno el mantenimiento de los fueros en las provincias vascongadas y en Navarra. Por su parte, el general carlista reconoce a Isabel II como reina, a cambio de que a él y a sus hombres les conserven sus empleos, grados y condecoraciones en el ejército nacional al que quedan incorporados. Esta es nuestra bandera. A pesar de la paz alcanzada en Vergara, el general carlista Cabrera continúa la guerra en el maestrazgo durante un año más, hasta que, acosado por el ejército liberal, huye hacia el exilio. La guerra carlista termina. Pero después de siete años de guerra civil, el país ha quedado exhausto. Miles de españoles han muerto en los campos de batalla o en la retaguardia, víctimas del odio y de la venganza.